Bueno, el tema debe ser la mitología celta, pero vamos a coger como es un poquitín de unión la mitología asturiana. Vamos a acotejar así, bueno, pues un poco las diferencias que puede haber, ¿no?, entre las distintas mitologías, entre la asturiana y la vasca. Entonces vamos a hacer una comparación, una comparativa con cada personaje o con cada tema, lo que puede aparecer también en Gales, en Irlanda, en Euskadi. Y sobre todo, pues hablar un poco de cómo hicimos la recopilación, en qué tipo de imaginario nos basamos, ¿no? En fin, un poquitín, dos tipos de versiones. Una geográfica, si quieres, con mitología comparada con otros pueblos, y otra también temporal y cronológica, porque muchos de estos mitos aparecen ya en códices medievales del siglo XIII, aparecen en el siglo I. Y ahora, ¿no?